Virgen del Carmen, abogada del purgatorio, ruega por las benditas almas. Dios misericordioso que nos perdonas y quiere la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que la intercesión de María Santísima y de todos los santos conceda las almas de nuestros padres, hermanos, padres, amigos y bienhechores que han partido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, reina del purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una humilde oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharlas, Clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Amén. María, reina del purgatorio, te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación, sea de caridad o de justicia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre. Descansen en paz. Amén. Virgen María, reina del purgatorio, te ruego por las almas abandonadas, olvidadas y de las cuales nadie se acuerda. Tu madre, que te acuerda de ellas, aplícale en los méritos de la pasión de Jesús, tus méritos y las de los santos que alcancen el descanso eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre. Descansen en paz. Amén. Virgen María, reina del purgatorio, te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimiento, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía eterna, eterna misericordia del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua las alumbre. Descansen en paz. Amén. Virgen María, reina del purgatorio, te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo la justicia divina. Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer, sino solo padecer. Abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre. Descansen en paz. Amén. Virgen María, reina del purgatorio, te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen. Es verdad que todas sufren con paciencia, pero sus penas son atroces y podemos imaginarnos siquiera. Intercede, Madre nuestra, por ellas, que Dios escuchará tu oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre. Descansen en paz. Amén. Oremos, Virgen Santísima, te pido que así como me acuerdo de las benditas almas del purgatorio, se acuerden de mí los demás y he de ir allá a satisfacer por mis pecados. En ti, Madre mía, pongo toda mi confianza de hijo y sé que no he de quedar defraudado. Amén. Adiós.